Esto es una... Vamos con la siguiente pregunta de Pilar, que está en Segovia, en España. ¿Qué aceite puede ayudar a la meditación y cuál es el más apropiado para calmar las emociones? Hay muchos, pero bueno, a mí un aceite esencial que me encanta para meditar es el incienso. Hay otros muchos más, como he dicho antes, pues la mirra, algunos utilizan la albahaca exótica o... Es que hay realmente muchos que se pueden utilizar, el nardo, la salvia. Yo sobre todo utilizo el incienso. A mí el aceite esencial de incienso me ayuda enseguida. Y si ya le pongo un poquito de rosa, me ayuda a meditar y a poder ver todo desde el corazón, desde el amor incondicional. A nivel emocional, la rosa o el geranio, que no he hablado mucho de él, pero bueno, el aceite esencial de geranio, puede ser el geranio de China o geranio de Egipto, de esto es ya calidades o bourbon, bueno, el aceite esencial de geranio nos ayuda mucho a equilibrar nuestras emociones y a estar bien. Lo mismo que el aceite esencial de naranja. Uno puede probar a llevar un poquito el aceite esencial de geranio con rosa, que huele muy bien, o si no, poner en un difusor unas gotitas de naranja y otras gotitas de geranio y ver qué pasa. Pero sí, son grandes equilibradores de todo el sistema emocional. Maggi, desde México, bendiciones a Mindalia y al expositorio, a Miriam, esta excelente conferencia, lástima que hace tan poco tiempo y mucha información. Esperamos que Miriam quiera venir de nuevo a Mindalia en directo para seguir exponiendo, porque no sé si podré hacerte todas las preguntas que nos están lloviendo desde todo el planeta. Entonces, vamos a seguir rápidamente con más preguntas, si te parece, para aprovechar el tiempo al máximo. Esperanza Delgado, que nos dice desde México, ¿el romero en qué nos puede ayudar? El romero es un grandísimo neurotónico y, bueno, se está utilizando en personas que tienen Alzheimer o principios de demencia senil o simplemente problemas de memoria. El utilizarlo nos ayuda mucho. Dicen que tiene un efecto hipertensivo, pero dicen que es de poco tiempo. Igual en una hora o así la tensión vuelve a su ser. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con las personas hipertensas. El romero también es un gran antiinflamatorio, analgésico, etcétera, sobre todo porque nos ayuda con el aporte de sangre. A cualquier torcedura que tengamos, o sea, hacer un aceite que tenga unas gotitas de aceite esencial de romero está muy bien. Pero hay que tener cuidado y aquí nos metemos en otro tema que sirve los quimiotipos. Es las plantas diferentes según químicamente definidas, digamos, según de dónde sean o todo esto. Por ejemplo, hay un tipo de romero que es el romero quimiotipo alcanfor, es decir, que tiene mucho alcanfor en su composición y que puede llegar a ser neurotóxico. Entonces, hay que tener cuidado y no utilizarlo, por ejemplo, para vía interna, es decir, no ingerirlo nunca. El romero quimiotipo verbenona es muy bueno, por ejemplo, para los músculos, pero tampoco sería bueno ingerirlo. Sin embargo, el romero quimiotipo 1,8-cineol, que es otro quimiotipo diferente, otra planta diferente, pero con composición química diferente, es muy bueno, por ejemplo, a nivel respiratorio. Entonces, habría que ver qué romero y ver cómo utilizarlo bien. Yo os invito a que veáis las guías que se están publicando ya muchos tipos o muchas marcas comerciales de aceites esenciales, donde viene la ficha técnica, exactamente los efectos delimitados y tener mucho cuidado al utilizarlos. Es decir, si no sabéis, por favor, no os lo toméis de ninguna manera. Es mejor asegurarse bien antes de darse un aceite esencial. Y siempre la proporción que os he dicho, la mitad en gotas de los mililitros que vayamos a utilizar por vía externa. Muchísimo cuidado con aceites como canelas, etcétera, que, por ejemplo, en la piel nos pueden hacer también un poco de reacción. Entonces, es mejor asegurarse bien la ficha de un aceite esencial antes que empezar a utilizarlos sin conocimiento. Silvia S, no sabemos su apellido, pone S, dice, Miriam, cuanto sabes, gracias por compartirlo. Y antes de hacer la siguiente pregunta, me gustaría compartir con vosotros la inquietud que tenemos porque pongáis, por favor, vuestros países a la hora de hacer preguntas. Hay gente que está haciendo preguntas y no nos pone el país desde donde lo hace. Es muy sencillo. Simplemente haces tu pregunta y pones luego el país o la provincia en caso de ser español. O si quieres también decirnos la provincia para que la digamos por aquí de tu país, desde donde estás, pues muchísimo mejor. Queremos crear y creer en la comunidad y que esa comunidad se manifieste físicamente, aunque estamos unidos de corazón en todo el planeta en estas conferencias, y por el saber de cada uno de los conferenciantes que comparte con todos nosotros, pues queremos también estar unidos en la localización desde donde estáis para manifestar una vez más y por todas que no existen las fronteras, que todos somos uno y que estamos unidos en todo el planeta para una formación y una información a todos los niveles. Pues Mariam, Mariam, te pregunta, lo ha hecho varias veces, ¿qué hace y te va bien para el dolor de rodilla? Bueno, pues unos cuantos, pero sobre todo el que he dicho, el romero quimiotipo verbenona, unas gotitas de romero, por ejemplo, en 5 o 10 mililitros de aceite vegetal, pues por ejemplo un aceite vegetal de sésamo, de almendras dulces, de avellanas, le echamos un par de gotas o 3 de aceite esencial de romero y nos lo damos en la rodilla. Y a nivel antiinflamatorio y analgésico va muy bien. Luego habría que ver si el dolor es de tipo artrósico, si ha habido alguna intervención quirúrgica o de dónde viene ese dolor para poder añadir otros aceites a la mezcla que sean más efectivos o que le den más efecto. Bien, Esperanza Delgado nos dice desde México que ojalá vuelvas pronto a dar otra conferencia en Mindalia y te dice que Dios te bendiga. Gemma ha tenido una interrupción en su sesión y nos pregunta si podría verla de nuevo. La respondemos que durante los próximos 3 días estará la conferencia colgada en Mindalia Televisión como si fuera directo y luego la retiraremos para editarla, ponerla en las cabeceras correspondientes y ponerla como una conferencia más, en las más de 3.000 conferencias que ahora mismo hay en Mindalia Televisión. Desde Chile nos dicen estoy sufriendo mucha espasticidad por mi esclerosis múltiple. ¿Qué esencia me ayuda a disminuir estos espasmos y relajar y alguno que sirva para fortalecer musculatura? Mil gracias. Y la pregunta la hace Mónica Isabel. Bueno, como siempre digo hay que ver cada caso en concreto para poder ayudar, pero un aceite que nos va a ayudar mucho a nivel tónico, como bien he dicho, es que es uno de los más versátiles a ser respecto a nivel muscular, pues por ejemplo es el tomillo, o sea, el romero acompañado de tomillo. El tomillo es un aceite esencial muy potente que normalmente lo que hace es ayudar a mejorar la espasticidad muscular, pero sí el romero es el que siempre nos va a ayudar a poder tener, digamos, un mayor control de los músculos. Pero claro, habría que ver el caso concreto y hacer un tratamiento diferente, puesto que hay otros aceites que se pueden utilizar. Bien, dos preguntas relacionadas con el incienso. Una de Juanis, que no nos dice desde dónde... Ah, sí, Juanis es desde México, que te pregunta ¿cómo se utiliza el incienso? Y Dolors, desde Tarragona, España, te dice ¿cómo aplicar aceite esencial de incienso para la psoriasis? Ah, sí, el aceite esencial de incienso está especialmente, además, indicado, como he dicho antes, para la psoriasis y se pone a nivel postópico. Es decir, como os he dicho antes, en la mezcla que os he indicado, pero eso ya habría que hacerlo con una mezcla específica, porque en la psoriasis igual necesitaríamos más dosis o en general, ¿no?, según lo que queramos tratar. Por ejemplo, para la psoriasis, pues un aceite que viene muy bien, está también muy indicado, es el aceite vegetal de aguacate. En el aceite vegetal de aguacate, por ejemplo, en 100 mililitros de aceite vegetal de aguacate, más o menos un bote así, este es de 125, pues echaríamos unas 50 gotas de aceite esencial de incienso. Podríamos llegar hasta 100 gotas, hasta, digamos, al 5% de la mezcla, son 5 mililitros. Porque una gota en aromaterapia, o sea, perdón, un mililitro son 20 gotas. Entonces, se podría llegar a echar hasta 100 gotas en un caso concreto y luego, pues, aplicárselo mañana y noche, dejando que absorba bien, puesto que el aceite de aguacate es bastante gordo. Pero también se puede utilizar con cualquier otro aceite vehicular que sea más bien de los finos, pues, por ejemplo, aceite de almendras dulces, de pepita de uva, incluso yo-yo-va. Y se va a ver que las lesiones mejoran en muy poco tiempo. Lo que pasa es que una mezcla específica iría mejor. El aceite esencial de incienso se puede utilizar vía tópica sin ningún problema, como he dicho de esta manera, también vía olfativa, poniéndolo en el difusor o simplemente abriendo el bote y oliéndolo. Así de simple. Pasan 15 minutos de la hora en punto. Haki, o Jackie, te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer un aceite esencial en casa? Hacer un aceite esencial en casa es posible, pero la realidad es que como mucho conseguiríamos tener una gota o dos. En algunos casos, o sea, lo que se necesita en general es un pequeño alambique, o si no, pues, por medio de un proceso de cocción de bastante tiempo, de las hojas de la planta, bastante agua, pues, podemos conseguir algo parecido a un hidrolato o agua de destilación y una pequeña gotita de aceite esencial. Normalmente hay alambiques, pero resulta que como normalmente hace falta tanta cantidad de planta, hemos estado hablando de hasta tres toneladas de pétalos de rosa para poder conseguir un litro de aceite esencial, pues, que suele ser bastante complicado. Lo que sí, hay alambiques de 10, 100 litros, que esos ya son más manejables, pero por lo menos en algunos países, creo que en el momento no ha cambiado la legislación. En España, por lo menos, que yo sepa, es la legislación más cercana a mí que conozco, todavía no se pueden tener alambiques de ciertos litros en casa, puesto que estarían, digamos, indicados, o se sospecharía que podrían ser utilizados para destilación ilegal. Entonces, eso hay que tener un poco cuidado, tener bastantes permisos, y sí que tienen que ser unos alambiques, primero, de acero inoxidable, conocer muy bien todo, y, bueno, hay algunos, últimamente algunas formaciones para obtener aceites esenciales de forma, digamos, más casera, pero yo la verdad es que recomiendo que a la hora de utilizarlos no hay nada mejor que lo que sea preparado igual en un entorno más controlado a nivel, pues, del laboratorio, etc., como se suelen hacer estos aceites. Al filo de esta respuesta, Nerea, desde Madrid, España, pregunta, ¿alguna web donde comprar aceites esenciales? Hay muchas webs, realmente, o sea, millones de ellas. Hay marcas, pues, eso está en España, ahora está Terpenic, Marnis, Pranarón, todas estas son marcas de aceites esenciales de confianza, Essential Arons, hay muchísimas, a nivel nacional e internacional, y entonces es un poco también ver qué es lo que quiere uno como aceite esencial. Yo he tenido que a veces hacer algo llamando ensayo y error, mucho error y poco ensayo, porque por más que he comprado algunos aceites, no eran nada de calidad, pero poco a poco todo esto se está regulando y algunas marcas que ya son de, digamos, de confianza, como es Terpenic, una de ellas, hay otra que es Florianz, que se acaba de lanzar al mercado, Marnis, lleva mucho tiempo, es de los años 60, que es una marca, creo que de Murcia, que tiene unos aceites esenciales, no tiene mucha cantidad, pero funcionan bien, pues eso, como os he dicho, Essential Arons, Pranarón, hay muchos, realmente hay muchas, se trata también de ir viendo y de ir conociendo poco a poco, pues, al meternos en el mundo, en este mundo, ¿no? Yo muchas veces prefiero casi derivar a las personas a que si tienen cerca una arboristería de referencia, como aquí, bueno, en otros países no sé cómo será, pero en España sí que hay herbolarios, que ya tienen muchos aceites esenciales, muchas personas ya se están formando al respecto y saben explicar de una forma clara, pues, un poco la calidad de los aceites esenciales, etc., pues, para la hora de elegir, ¿no? Yo a veces creo que es un poco la mejor vía. Nelea, te da las gracias por esta orientación y Charo te dice, como siempre, es un regalo escucharte, guapísima, desde Euskadi, un beso. Y hablando de guapísima, voy a recuperar una pregunta, a ver si la puedo, porque hay muchísimas, y si no, bueno, pues, haré la que tenga cerca. Pero te preguntan por tu piel, por tu cutis. Pero, bueno, voy a intentar encontrarla, porque no la encuentro, pero a ver si está por aquí. Bueno, voy a hacerte otra pregunta, ahora la encuentro. Patricia, desde República Argentina, ¿me podría decir, por favor, si la planta de Malva es la misma que la de incienso? Aquí a veces dicen que es lo mismo. Muchas gracias. Pues, realmente lo desconozco. Sí que he oído a veces hablar de un tipo de Malva. El nombre científico del aceite esencial de incienso es Boswellia carteri. Y hay varios tipos de Boswellia en el mundo, pero el aceite esencial al que yo me estoy refiriendo todo el rato es el que se obtiene del árbol Boswellia carteri. Nombre de género y especie. Es algo que tenemos que tener en cuenta la aromaterapia siempre. El nombre científico es lo que nos va a decir que la planta es lo que esperamos que sea. ¿Vale? Boswellia carteri. Y con Y, perdón, con W y sin Y, dos Y al final. Bien, vamos a hacer esta pregunta que te decía antes. A Yonara, precisamente, es quien la hace. Miriam, porfa. ¿El secreto para tener una piel como la tuya? Bueno, pues, en primer lugar, creo que la genética, tengo esa suerte, siempre me dicen lo mismo. Y no lo sabía. Y en segundo lugar, que yo me hago mi propio aceite facial, con aceites vegetales y esenciales, mi propia mezcla. Y, bueno, simplemente fue otra de las necesidades más que surgió como a lo largo de mi vida, hasta llegar a la aromaterapia, pues veía que las cremas comerciales no me ayudaban, tenía un acné bastante importante y no veía solución. Entonces, un día dije, pues, quiero hacerme mi propio aceite facial yo. Entonces, no utilizo crema, solamente utilizo ese aceite facial que yo me hago y que me doy una vez al día. Y, pues, de momento es suficiente. Ya la has liado, ya la has liado, Miriam, porque te estás preguntando cuál es el secreto de ese aceite facial que te das. Bueno, si no lo quieres revelar, lo entendemos y seguimos con las preguntas, porque parece ser que es algo, es una patente secreta, ¿no? No, realmente es una mezcla, pero hay que hacer mezclas especiales para la piel de cada persona. Si os puedo decir que procuro poner un aceite esencial prácticamente en todas mis mezclas, que es el aceite esencial de incienso, como ya os he dicho antes, un elixir de belleza. Pero sí que hay otras mezclas que hay que adaptar, tanto con aceites vegetales y esenciales. Yo también, otro de los productos que realizo, pues, en consulta y así, pues, son aceites personalizados, tanto faciales como corporales, ¿no? Pues, un poco porque me gusta este mundo y, pues, porque un día me enfadé con mi hermana, que es esteticien, y le dije, ala, a que yo también lo hago. Bueno, pues, ahora ya las dos estamos aprendiendo la una de la otra, entonces, pues, digamos que ha sido muy enriquecedor, pero sí que es cierto que, bueno, que hay que ver cada persona qué tipo de piel tiene y qué aceites le pueden venir bien. Hay, además, mucha literatura al respecto y realmente es enriquecedor. Yo, de hecho, hace años que no utilizo cremas para la cara. Como la medicina integrativa, cosmética integrativa, este es tu manejo, ¿no? ¿Perdón? Sí. Que digo como la medicina integrativa, cosmética integrativa. Eso es, enfermería integrativa, cosmética integrativa, todo integrativo. Aquí hay que... Desde Águilas, España, soy argentina, Clara, y la malva no es lo mismo que el incienso. Eso es, muchas gracias. Desde Badajoz, Elisa, en España, ¿sería perjudicial o contraproducente usar las colonias, geles, cremas, hidratantes, etcétera, comerciales? ¿Sería mejor usar naturales? Muchas gracias por la conferencia y por todos los datos que estás dando. Gracias. Bueno, categóricamente, sí. Cuanto más natural, mejor. Uno de mis profesores decía, una de mis profesoras, decía que no te des nada en la piel que no te puedas comer, puesto que absorbemos el 50% de lo que nos damos en la piel. Entonces, y todo eso va a sangre y también va al hígado al final. No en una primera vía, pero sí en una segunda. El hígado es el gran detoxificador del cuerpo. Pero sí que es cierto que estamos utilizando, y eso es otra de las cosas, pero necesitaría otra hora, otras horas más para poder explicar y hablar del tema de los químicos, cómo nos están afectando. De hecho, creo que en Mindalia hay una conferencia al respecto de una persona que en Bioterra de Madrid, puede ser, me dio un, estuve viendo, está muy bien, sobre los químicos que se están utilizando, pero hace falta mucho tiempo. Yo, como opción personal, os puedo decir que no utilizo desodorante como tal, sino que uso sobre todo mineral de alumbre y algunas otras cosas o desodorantes que me hago yo. Yo voy a esa cuesta. Yolanda te pregunta, de nuevo, que no lo ha ido muy bien, ¿cuál es el aceite que sirve de anestésico? Vale. El Ilan Ilan o Cananga Odorata, que es el que hemos dicho, el aceite esencial que es muy afrodisíaco y que se pone en Tailandia y en otros países encima del talamolupcial, etcétera. Ese es el que es un anestésico local muy importante. Ya aquí desde Ecuador, pregunta de nuevo, ya lo has respondido, ¿cómo se preparan aceites esenciales en casa? ¿Querrías apuntar algo más? ¿Tien? Yo creo que la opción primero es conocerlos bien desde fuera y luego ya ver si uno se los puede ir preparando porque insisto en que la normativa respecto a los alambiques está un poquito dura, por lo menos en este país, en España, y entonces no conozco tanto el tema. Sí que sé que se dan formaciones de cómo hacer los aceites esenciales, cómo conocer las plantas. Últimamente, de hecho, creo que hay un máster a distancia de Enrique Santas Cuñana, que también es profesor mío, y que está, creo que, bastante bien, pero yo todavía, la verdad es que he preferido aprender sobre ellos antes de ponerme a hacerlo. Sí que se pueden hacer aceites macerados, eso sí, poner, como he dicho antes, y van a tener siempre un poquito del aceite esencial de la planta, pero sería algo así. Estos son pétalos de rosa que cubrimos hasta arriba de aceite, dejamos macerar durante un tiempo que le dé el sol, etcétera, se gira, es un proceso, y al final aquí sí que sale el aceite vegetal que hemos metido impregnado en rosa, y hay parte de aceite esencial, pero no es un aceite esencial como tal, es un oleado o macerado en aceite. Bien, Babies, desde Florida, en Estados Unidos, se pregunta, ¿qué aceite me puede recomendar para la frigidez sexual y la resequedad vaginal? Vale, la realidad es que habría que hacer un lubricante personalizado, pero uno de los aceites como pista es la salvia esclarea o salvia romana, este aceite es estrógeno mimético, es decir, da ayuda a que haya más estrógenos en el cuerpo y mezclado con el aceite vegetal de coco, que es un grandísimo lubricante, puede ayudar a que esa resequedad vaya desapareciendo, además de utilizar como nol y la nilán, que hemos dicho que es afrodisíaco porque ayuda mucho a que los estrógenos que hay vayan, digamos, trabajando un poco más, el jazmín y la rosa y ya nos queda un afrodisíaco maravilloso. Proporciones, poquitas gotas, por favor, y cuidado con el aceite de coco, el aceite de coco se queda sólido a 24, hasta los 24 grados de temperatura, a partir de los 24 grados se vuelve líquido y no huele a coco, no huele a nada, vale, os lo digo porque que no es de engato por libre, hasta ahí puedo leer. Bueno, esperamos que podamos leer entre líneas porque hay aceites de coco que huelen mucho a coco. Ya, pues no, esa esencia no es coco. Vale, Esther Flanagan, desde, perdona, repite lo que no te hemos escuchado. El coco no huele, el aceite de coco no huele. Vale, Esther Flanagan, Madrid, España, dice, soy kiro masajista y utilizo la lavanda el lan, dan, con aceite de almendras. ¿Podrías darme algunas recomendaciones de mezclas para los masajes relajantes? Mil gracias. Pues el aceite que estás utilizando está muy bien para un masaje relajante. Si también se le pone azar, perfecto, también ayuda naranja, mandarina, manzanilla, cualquiera de ellos. Miquel, desde, a ver, vamos a ver, Miquel, desde Pamplona, te pregunta si das cursos a personal sanitario y no, perdón, cursos a personal no sanitario o público en general. Sí, doy cursos personalizados, también doy cursos con la Escuela de Aromaterapia Clásica y Contemporánea por varios puntos de España. Últimamente estamos empezando a probar poder dar cursos online y también en el Instituto ISARPE de Ciencias de la Intuición y Terapéuticas que sé por medio del cual he conocido a Mindalia y que bueno que empezamos un curso en enero concretamente aquí en San Sebastián que es una opción también muy buena en el que vamos a ver muchas vertientes muy interesantes de los aceites esenciales. recordaros también a todos vosotros y a Miriam por si quiere aprovechar la coyuntura que Mindalia Televisión está preparando toda una plataforma una poderosa plataforma para dar cursos online a todo el planeta con los conferenciantes que quieran darlos por módulos y que a partir de primeros de este nuevo año que comienza estaremos ya con algunos cursos online así que Miriam si te quieres apuntar bienvenida también podremos hablar Chulil desde al Perú a Bancai en Perú dice que eres una sabia y te felicita por la conferencia también desde Madrid abunda en lo que estábamos hablando hace un momentito y te pregunta ¿dónde estudiar aromaterapia? ¿dónde? pues todavía hoy es complicado por eso yo estoy intentando bueno hay sitios online sitios donde se pueden dar cursos yo la verdad es que es eso estoy pues a nivel individual y luego pues voy diseñando formaciones y cursos según pues hay organismos o que los que lo solicitan ¿no? pues uno ha sido el colegio de enfermería de Guipúzcoa donde he dado cursos a enfermeras y matronas como he dicho ISARPE aquí en San Sebastián Instituto de Cientas de la Intuición donde también doy una formación muy completa que he diseñado yo y luego también doy la formación de psicoaromaterapia del máster en aromaterapia en la escuela de aromaterapia clásica y contemporánea entonces hay poco a poco pues bueno yo he ido bebiendo de varias fuentes y informándome si bueno estoy abierta a que a que os podéis poner en contacto conmigo y os puedo guiar o ayudar de la mejor manera para que obtengáis la mejor formación posible por lo menos que existe sí que es cierto que mucho material que tengo y muchos contactos son mucha bibliografía ya está en inglés y francés y tengo que beber de esas fuentes y bueno pues es lo que hay no hay tanto publicado en español pero sí que hay cada vez más recursos Fernanda desde Barcelona te dice felicitaciones excelente muchas gracias que crack y Mindalia también lo gratifica porque estamos aprendiendo mucho esta noche contigo Miriam muchas preguntas hemos atravesado ya en la hora y media estamos en el último tramo horario hasta las horas en punto dependiendo del país donde te encuentres en el que el tiempo este vamos a intentar hacerte el máximo de preguntas y Mónica Isabel te dice muchas gracias Miriam gran conferencia y por compartir tu gran conocimiento y bueno agradece también a Mindalia pero nosotros simplemente somos enlaces con vosotros si no estuvierais tanto los conferenciantes como la gente que recibe esa información nosotros no tendríamos nada que hacer un gusto hacerlo un placer y un honor estar con todos y Larroco desde España ¿cómo podemos saber que la composición de un aceite esencial que vamos a comprar no tiene componentes y adecuados? pues bueno por suerte la normativa que yo conozca la europea sobre todo pero cada vez más a nivel mundial por ejemplo en un aceite de la marca como antes he indicado varias bueno pues un aceite de la marca Pranaro este por ejemplo viene en su cajita y viene con una lista entera de lo que tiene en la caja normalmente y de hecho tiene que poner en el etiquetado cuáles son los componentes principales del aceite esencial y muchas veces pues esos son componentes que nos encontramos que tiene que tener un aceite esencial y no hay ningún problema en principio jamás tienen que estar mezclados tienen que ser 100% naturales al ser posible que sean bio que procedan de cultivos silvestres si es posible si no o no pero en general suelen ser los que digamos menos pesticidas etcétera tienen y muchas veces en algunas algunas marcas comerciales piden que estén quimiotipados es decir que se vea un poquito pues cuál es el componente principal del aceite o pues eso como como cuáles son las moléculas principales que lo conforman para poder utilizarlo de una forma adecuada normalmente viene ya inscrito en la caja eso sin letra pequeñita pero viene bien Dolors genial Dolors es la persona que lo escribe genial muchas gracias Miriam Ana gracias Miriam fantástico un placer escucharte Marifran y Ana Miquel fabulosa conferencia Isabel López muchas gracias desde Madrid y desde España hacen otra pregunta a veces el olor corporal de otra persona nos parece agradable o desagradable hay olores dulces y permanentes en algunas personas y otras con un olor que aleja no me refiero a falta de higiene se puede usar la aromaterapia nosotras mismas María desde España por supuesto el uso del perfume desde tiempos inmemoriales ha sido un uso de la aromaterapia lo que pasa es que en los últimos más o menos casi 100 años nos hemos acostumbrado tanto a los químicos que se nos ha olvidado que los aceites esenciales son eso la forma de poder hacer perfumes sí que es cierto que hay diferencias pues individuales diferencias desde el color de piel a todo por ejemplo la piel más blanquita tarda más en absorber los aceites esenciales en general la piel más oscura los absorbe más rápido tardan menos tiempo todos los olores hormonales influyen bueno luego ya hay diferencias pues entre las diferentes en diferentes en días en cómo a nivel antropológico cómo se perciben unas a otras a nivel de olor pero bueno eso nos daría para bastante más rato la realidad es que sí que los aceites esenciales nos pueden ayudar y de una forma clara y de una forma buena para nosotros y permisiva y efectiva a tener un aroma determinado yo también realizo elaboro perfumes personalizados y bueno hoy por hoy la verdad es que normalmente todos han tenido un gran resultado y los utilizan bien yo también me hago mis propios perfumes claro seguimos haciéndote más preguntas Gaitka que te dice es que Ricasco Miriam gracias y te pregunta diciendo también Aupa ¿podrías aconsejar algo para poder favorecer la lucidez en los sueños y sus recuerdos al despertar? uff se lo pone difícil sí es que Ricasco es muchas gracias en euskera hasta ahí llego hasta ahí llego si acaso yo lo traduzco para como estamos aquí a nivel mundial y que tenemos que dejar Ricasco muy bien bueno es que no es fácil pero sí que sería interesante por ejemplo un aceite esencial esto ya es un poco desde la escuela egipcia el aceite esencial que más nos ayuda a ver es el aceite esencial de sándalo santa luna es un árbol el árbol de sándalo que viene también de la India que ahora está también en peligro de extinción hay que tener cuidado es carísimo etcétera pero bueno se utiliza bastante también en perfumería hay sándalo blanco y en su defecto el sándalo amarillo que es de la familia pues también nos puede ayudar por ejemplo ponernos unas gotas de sándalo en el tercer ojo puede estar mezclado con yoyoba o directo yo normalmente los tengo diluidos en yoyoba para que me duren más tiempo y todo eso y porque bueno los aceites egipcios suelen venir ya diluidos en este aceite que es muy similar a las ceramidas de la piel no se oxida entonces podemos tener aceite o perfume o aceite esencial diluido en secula seculorum aparte de que la reducida de los aceites esenciales es muy larga pero bueno se dura muchísimo tiempo bueno pues darnos aquí unas gotitas de aceite esencial de sándalo antes de dormir nos puede ayudar a tener ese tipo de sueños sueños lúcidos porque nos ayuda a ver realmente a ver hacia el interior etcétera no solamente a estimular lo que diríamos el tercer ojo porque el tercer ojo según muchas escuelas no va hacia afuera va hacia adentro hacia el interior y poder ver nuestro yo superior digamos bueno esta pregunta es de prácticamente de ABC de la aromaterapia supongo es una pregunta también un tanto bueno pues graciosa si se le ve el humor ¿qué aceites son buenos para combatir el olor y los pies y los zapatos desde Marbella en España? muy bien hay dos sobre todo si tienen que ver con el olor producido por uno por hongos y el otro por el exceso de secreción a nivel hormonal que también suele dar problemas sobre todo en hombres yo juntaría el árbol del té en el caso de que haya algún pequeño hongo que se produce o así o algún olor fuerte junto con la salvia esclarea que nos va a ayudar a regular la secreción hormonal pondría por ejemplo 10-20 gotas de estos dos aceites en total 10 de uno 10 de otro 30 mililitros de aceite vegetal le hace almendras dulces o cualquier otro o el de oliva simplemente de primera presión en frío siempre siempre que hablo de aceites vegetales son de primera presión en frío y darlo pues a la mañana o a la noche o antes de dormir a la noche y los resultados son espectaculares Yolanda desde Albacete en España te dice buenas noches por favor alguna mezcla para las úlceras del pie diabético para curarlas y que no vuelvan bueno las úlceras del pie diabético son importantes porque los tratamientos en úlceras que se están dando sobre todo en la enfermería pues es importante uno de los aceites que utilizaría mucho con mucho cuidado también hay que tener mucho cuidado utilizaría tomillo y mirra en un aceite tomillo y mirra sobre todo la mirra igual un par de gotas directamente pero habría que ver cómo está la úlcera en qué estado está todo o sea no habría que tener cuidado la mirra la mirra nos puede ayudar en algunas heridas más bien superficiales pero si estamos hablando de un pie diabético habría que ver otras cosas si hay pulso cómo está la úlcera entonces eso ya tendría que ser una consulta con un aromaterapeuta de referencia para que pudiera elaborar la mezcla adecuada hay algunas otras personas interesadas también por este tipo de aceites para los diabéticos y también abundan las preguntas sobre el dolor te voy a hacer una de ellas aunque seguramente me encontraré si es que llegamos con alguna más que te pueda hacer Carmen Montesinos desde bueno no nos dice dónde pero pregunta ¿qué aceite sería conveniente para combatir artrosis? Bueno la artrosis como normalmente cursa pues con dolores articulares etcétera pues uno de los aceites que más nos va a ayudar es el romero el aceite esencial de romero el romero quimiotipo verbenona va a ser el que más nos va a ayudar porque a nivel antiinflamatorio tiene una gran capacidad de actuación entonces si por ejemplo nos podemos preparar un aceite de masaje pues con un aceite que se absorba fácilmente pues bueno aunque también hay un aceite vegetal que está muy bien que es el aceite vegetal de calófilo que tiene una parte incluso aceite esencial de calófilo es la planta macerada se lo tiene en la casa Pranarom en el aceite vegetal de calófilo podemos echar pues en 100 mililitros bueno aquí por ejemplo este bote que es de 50 mililitros le podemos echar pues unas 25 o 30 gotas y aproximadamente algo más de la regla que he puesto algo más de la mitad y con esto aplicarnos pues por ejemplo en las rodillas o la zona que nos moleste mañana y noche vamos a ver que los beneficios son muy buenos más preguntas desde Córdoba España Miriam gracias por compartir tanto ¿qué consejos darías a alguien que se inicie en la aromaterapia? ¿alguien que se inicie en la aromaterapia? ¿qué consejos le darías? gracias bueno en primer lugar lo primero primero de todo es que vaya muy despacio que disfrute que aprenda a valorar y a sentir el aroma que es lo que le produce cada aceite que lo huela con un hisopo eso es como un bastoncillo ¿no? pues que lo huela despacio una gotita a ver que le produce todo eso cada aceite que lo disfrute que se acuerde de que menos es más y que sobre todo antes de probar algo os lo dice una que se echó demasiado y la ni se anestesió la cabeza casi la lío entera no sentía nada fue horrible cuidado con la experimentación leer mucho y formarse mucho antes o sea ser muy cauto y es mejor tener menos es más pero en todo en aromaterapia porque es mejor tener 10 aceites que conozcas bien que 60 que no conozcas porque entonces llega un momento en que las toxicidades pueden aparecer porque hay que tener cuidado a la hora de utilizarlos pero sí que yo utilizaría esas máximas sobre todo primero el disfrute verlo como disfrute y después ya ir viendo desde la premisa que menos es más disfrutándolo poco a poco e ir adquiriendo conocimientos porque además creo que al final cuando uno disfruta tanto por lo menos eso es lo que ha ocurrido en mi caso al final es que es algo automático o sea es ya disfrutas y dices si ya me lo he aprendido que bien que he disfrutado es maravilloso es un aprendizaje significativo por completo todo un telemaratón de preguntas ¿no Miriam? sí te preguntan algo que tiene que ver con lo que acabas de comentar dice Esther Flanagan yo compro aceite esencial de lavanda y en la caja pone que se puede tomar directamente con una cucharadita ¿para qué sirve ingerirlo? bueno a nivel interior nos puede ayudar a calmarnos de otras maneras de hecho hay alguna mezcla que tiene la lavanda a nivel interno pues en problemas de insomnio muy fuertes también a nivel respiratorio la lavanda es muy buena pero yo lo utilizo más a nivel externo simplemente porque no me gusta como sabe sabe a rayos entonces yo lo utilizo más a nivel externo pero sí se puede utilizar a nivel interno en muchos casos desde Málaga Sayonara te pregunta ¿puede que una gran cantidad de aceite esencial de jazmín haga el efecto contrario y provoque insomnio? una noche en la que me impregné el olor era tan intenso que me hizo entrar en shock sí de hecho si te echas mucha lavanda no te relajas te activas más y si por ejemplo el patchouli es muy afrodisiaco el aceite esencial de patchouli pero se ha visto que utilizándolo de forma regular durante unos 9 meses aproximadamente o en grandes cantidades produce también el efecto contrario es decir que en vez de subir la cosa pues se baja es lo que tiene hay que tener cuidado he dicho siempre que menos es más así que cuidado con el jazmín que 3 gotitas van de maravilla pero igual más nos pueden llegar a saturar tanto que nos molesten en perfumes se hace también así el jazmín se utiliza con mucho cuidado Maite desde Córdoba te da muchísimas gracias y Susana desde México te pregunta ¿qué recomendarías para tratar problemas como la gonartrosis artritis osteoartritis para calmar el dolor en definitiva? sí eso lo he apuntado antes en la otra pregunta con respecto a la artritis yo hablo del aceite esencial de romero quimiotipo verbenona y puede mezclarse con unas gotas de ylan ylan que como hemos dicho es anestésico y también incluso de clavo el aceite esencial de clavo también es anestésico se utiliza más en mucosas bucales o sea en la boca etcétera de hecho en una parte de clavo se ha utilizado siempre como anestesia con otros nombres pero a nivel bucal los dentistas los odontólogos lo han utilizado muchísimo tiempo y aún siguen pero sí que una mezcla con ilan y elan y el romero sería muy efectiva para los dolores articulares como he dicho antes Faifo es desde Burgos algún aroma para el asma es su pregunta gracias enhorabuena gracias el aceite esencial de ñauli es el antiguo huele como el vixbapurub de toda la vida aquí se comercializaba algo así es bueno es melaleuca viridiflora es de la familia del árbol del té el árbol del té es realmente melaleuca alternifolia y el ñauli es un pariente cercano aunque no huele igual huele más eso como más mentolado que es el melaleuca viridiflora el aceite esencial de ñauli simplemente el llevar un botecito pequeño y olerlo en los momentos que empieza la crisis o lo que sea del asma ha dado muy buenos resultados a nivel de tratamiento luego ya habría que hablar con un aramaterapeut especializado de referencia para poder hacer una mezcla adecuada para cada caso pero si se trata del asma con aceites esenciales con buen resultado y ñauli muy bien Katy desde España te pregunta ¿qué aceite se puede usar para hernias discales? pues hombre la hernia discal a ver para el dolor de la hernia discal porque realmente el tratamiento no hay otros tipos de tratamiento más que decir eficaces o por desgracia a veces hay que ir a quirófano etcétera en general para quitar el dolor hablamos de una mezcla muy parecida a la que hemos apuntado antes para los dolores de tipo artrítico que tiene que ver con eso en general con romero la lavanda también ayuda a quitar el dolor el ylan ylan como hemos dicho el clavo mezclar esto incluso la manzanilla también que es antihistamínica pero muchas veces calma mucho en estos puntos agudos de dolor hacer una mezcla con un aceite vegetal y como hemos dicho siempre una parte o sea si echamos 100 mililitros 50 gotas por el máximo de estos aceites o en algunos casos eso ya tendría que ver un neuromatera de referencia más cantidad nos pueden ayudar a calmar el dolor bueno desde este momento y hasta el final de la charla que está dando Miriam a toda velocidad son 15 minutos los que faltan para la hora en puntos rogamos que no hagáis más preguntas porque son más de 45 preguntas las que están pendientes todavía y no creo que nos dé tiempo a responder las preguntas en este caso lo que hacemos Miriam es compartir estas preguntas contigo y responderlas en una nueva conferencia si es que quieres y tienes el gusto de dar esa conferencia con todas las personas solamente para responder preguntas hay ponentes que han estado dos horas solamente respondiendo preguntas a las que se habían hecho en una conferencia anterior eso ya lo hablamos más tarde ahora vamos a responder todas las preguntas posible Daniel desde Canarias en España un consejo para avanzar profesionalmente bueno pues nos puede ayudar por ejemplo un aceite que nos ayude a concentrarnos y a tener la mente clara como he dicho antes el aceite de menta piperita solamente olerlo ya nos pone las pilas si a eso le unimos un poquito de incienso y un poquito de limón para estar en la quilla hora y el incienso para poder estar con todo nuestro ser seguro que estaremos mejor en el trabajo más concentrados y vamos a poder avanzar Rosy Tirado ¿qué diferencia hay entre esencias y homeopatía? bueno los aceites esenciales provienen de la destilación de las plantas y son componentes digamos orgánicos la homeopatía sin embargo es agua que ha sido sometida a la vibración más pequeña de contacto con una sustancia entonces digamos que la sustancia es virtual no es real o sea está energéticamente pero no está físicamente el aceite esencial es digamos las sustancias que le permiten a la planta defenderse y otras muchas funciones reales destiladas digamos como en su máxima expresión a nivel energético entonces hay diferencia de hecho la homeopatía y los aceites esenciales no se pueden tener juntos porque los aceites esenciales desactivan a la homeopatía porque a nivel energético tiene una vibración muy alta entonces siempre que tomemos homeopatía y aceites esenciales o incluso al colocarlos tienen que estar separados mínimo un metro y si los tomamos mínimo una hora entre tomar una cosa y tomar la otra que interesante hoy las palabras que más abundan en el chat de Vintalia son gracias y guapa María del Mar desde Sevilla en España dice hola llevo muletas y me duelen mucho los hombros y codos ¿qué hace y te puedo poner? bueno pues hablamos de lo mismo este tipo de dolores artrósicos de dolores musculares pues van muy bien con el romero con el lilán-ilán el clavo la manzanilla el clavo yo lo tendría cuidado al darle en vía externa yo prefiero utilizar el lilán-ilán la lavanda incluso la mirra también nos va a ayudar es que al final es un poco repetir lo mismo ¿no? pero es bueno porque así el mensaje llega llega varias veces y llega más y nos vamos a Costa Rica con Cindy que te da las gracias y te pregunta si podrías recomendarle algo para las manchas en la cara sí para las manchas en la cara el aceite esencial de semilla de zanahoria es espectacular hay que mezclarlo con otro yo lo mezclaría con aceite vegetal de rosa mosqueta que también ayuda para las manchas manchas de edad y ese tipo de imperfecciones y por ejemplo pues eso en 50 mililitros de aceite vegetal de rosa mosqueta pues yo echaría 25 gotas de aceite esencial de zanahoria semillas daupus carota de semillas vale porque también hay de hoja que es diferente el de semillas va muy bien y ayuda mucho con las manchas de la piel Irma de la República Argentina te pregunta abundando sobre la anterior pregunta ¿qué es recomendable para esas manchas blanquecinas en la piel en este caso para niños? lo mismo yo le daría aceite vegetal de rosa mosqueta y ya está igual unas gotitas dos o tres de lavanda ya está en Argentina la rosa mosqueta abunda por lo que si bueno si en la Patagonia al menos si lo que pasa es que ahora digamos que han subido los precios porque hay dos compañías que han cogido el control y bueno eso ya son cosas internas de distribuidores y proveedores pero si que es cierto que abunda pero últimamente le han subido el precio por lo menos aquí al llegar en España ojalá que tengan bueno ojalá todo el mundo tuviera acceso a ese y a otros muchos tesoros de la naturaleza de forma lo más barata posible de verdad y porque los beneficios son muy importantes Joana desde Mallorca en España te pregunta si para calmar los perros nerviosos ¿qué hace y te iría bien y cómo aplicarlo en estos casos? ¿para calmarlos? ¿perdón? para calmar a los perros nerviosos ¿a los perros? ah sí bueno se ha visto depende si tienen componente de agresividad o no o es miedo hemos hecho algunas mezclas para he hecho algunas mezclas para consultas veterinarias etcétera y va muy bien tanto la lavanda como la mandarina igual que a los niños lo que les deja a los niños tranquilos también vale para los perritos igual igual es una cosa universal lo de los aceites la mezcla puesta en difusor con cuidado no saturar porque el perro tiene un olfato increíble entonces hay que tener en lugar de utilizar perdón 20 gotas 3-4 máximo vale no nos pasemos pero sí son efectivos disculpa seguimos disculpa tú Ana desde San Sebastián dice ¿qué opinas del copla? no sé si acierto pero pone textualmente del copla no sé si es copla o copra copla pone aquí en todo caso si lo ha escrito mal no lo sabemos pasamos a otra pregunta ¿de acuerdo? Ana está todavía en la sala que bueno aclaré que es lo que quiere decir porque no disculpa bien pues vamos con otra pregunta hola Miriam y esta me viene muy bien a mí con este enfriamiento que tengo encima ¿qué aceite usar para los ataques de gota? creía que era de gripe o de tos los ataques de gota gracias desde Madrid bueno hay algunos aceites que limpian la sangre y arrastran mucho que son además buenos para para limpiar el hígado uno de ellos es el aceite esencial de limón que como he dicho antes lo mismo que para adelgazar o para perder líquidos tomar un par de gotitas con aceite vegetal puede funcionar pero para el ácido úrico así directamente depende si hay tofos o no o sea digamos que el limón arrastra un montón de impurezas y tóxicos que lleva a la sangre y que por medio del hígado las elimina porque ahora habría que ver si es un ataque agudo o es algo crónico y habría que hacer un tratamiento personalizado entonces eso ya habría que verlo con el aromaterapeutá de referencia no sabes como agradecen las personas que contesten sus preguntas gracias gracias fantástica conferencia desde Tarragona España gracias por responder a su pregunta y sigue la gente preguntando sobre dolores musculares ya se han dicho varias respuestas en torno a eso vamos a intentar ir hacia otros derroteros Babys hola entre tarde entre tarde pero algo cogí y me parece maravillosa toda esta información ¿qué aceite me puedes recomendar para la frígidez? eso ya se hizo esa pregunta ¿verdad? sí nos puede bueno pero por ejemplo el aceite esencial de jazmín vale aquí me está aclarando Ana desde San Sebastián disculpad dice queríamos poner copal y ruda copal y ruda está Ana en la sala bueno a ver el copal y y la ruda se utilizan mucho pues en pues para limpiar las malas energías quemadas etcétera ¿no? es como más se utiliza yo no tengo aceite esencial de copal sí que he tenido aceite esencial de ruda pero yo no lo suelo utilizar porque es muy tóxico ni siquiera en contacto con la piel o sea una cosa es que ponga igual alguna gotita en el difusor cuando digamos que la consulta está muy con mucha mezcla de energías pero en general procuro no utilizar la ruda excepto en algunos casos excepcionales y sí que el aceite esencial de ruda todavía se produce pero está muy controlado yo tendría mucho cuidado a la hora de utilizarlo vía tópica o así porque realmente es bastante tóxico a todos los niveles María perdón lo último que has dicho el copal lo mismo el copal solo la hierba aceite esencial de copal no he utilizado nunca vale María desde Alicante una vez utilicé el árbol de té para quitarme una verruga y me fue muy bien pero en la piel salieron unas ronchas rojas ¿es normal o estaba caducada? hombre normalmente tardan muchos años en caducarse un mínimo de 5 y hay aceites que mejoran como los vinos con el tiempo excepto los cítricos que suelen tener una caducidad de unos 3 años o así pero más que caducarse les va un poquito digamos la fuerza el aroma se empiezan a evaporar me da la sensación de que es posible que hiciera alguna pequeña reacción alérgica o reacción de hipersensibilidad al árbol del té por la cantidad o porque pues hay veces que las plantas llevan algún pesticida asociado que no desaparece del todo con la destilación por eso yo soy de la opinión que cuando siempre que los vayamos a dar vía tópica que los utilicemos por medio de un vehículo que es un aceite vegetal al que vamos a echar esas gotas de aceite esencial que necesitemos y por medio del vehículo penetra en la piel de una forma más segura sí que es cierto que se dan hipersensibilidades a veces con el aceite de árbol del té es uno de los pocos y con la lavanda yo no lo he visto casi nunca son 5 minutos tan solo los que nos separan de la hora en punto María del Mar ¿qué aceite es bueno para la inflamación de hombros o comos? hablamos de lo mismo hablamos de que el aceite de romero va a ir muy bien para desinflamar lo que haga falta yo es el que uno de los que más utilizo pero bueno en principio ese es el que yo utilizaría sobre todo romero quimiotipo verbenona bueno Lourdes voy a hacerte un par de preguntas más Lourdes me dice te dice desde Texas fíjate dice guapa que te ves cansada tantas gracias tantas gracias habrá que ver el vídeo puesto que nos has dado tanta información abrazos Ana te dice muchas gracias menuda gozada escucharte muchas gracias también al presentado bueno vamos con las dos últimas preguntas nos quedan muchísimas preguntas que no se han podido hacer hemos intentado reunir digamos que el sentimiento de toda la sala porque hay preguntas que se repiten aunque especifican determinadas cosas en personas es lógico pero no podemos llegar a tantas y nuestro conferenciante aún menos en todo caso reuniremos estas preguntas Miriam ni te las haremos llegar vía otra conferencia o vía privada eso ya lo decís tú vamos a hacerte las dos últimas preguntas como te decía Gabriela desde San Juan de la Argentina quería saber algo sobre el aceite de malaleuca perdonad pero es la primera vez que lo leo ¿dónde encontrarlo? lo compré hace muchos años y lo uso para mis dolores articulares por artritis ¿hay otro aceite que lo pueda reemplazar? bueno creo que malaleuca ¿quieres decirme? melaleuca melaleuca alternifolia o melaleuca leucodendron o sea son todos los textualmente malaleuca malaleuca o melaleuca pienso que es lo mismo que son aceites del árbol del té o de la familia del árbol del té que son un montón como os he dicho el ñauli luego está incluso la herbena exótica que son entonces bueno perfectamente el aceite de romero insisto que es súper antiinflamatorio y muy bueno muy sencillo de conseguir en unión con el aceite de árbol del té va espectacular para eso va muy bien bien y última pregunta hola Miriam desde España Madrid impartes cursos o talleres de aromaterapia si es así información gracias y un abrazo lo hemos dejado para el final para que puedas dejar un rastro de lo que haces y donde lo haces aquí en este directo que estamos viviendo esta noche gracias gracias bueno pues como he dicho antes pero sí que es una forma de sintetizar en primer lugar pues vamos a ver doy clases en el instituto ISARPE de ciencias de la intuición y ciencias terapéuticas y de la intuición en San Sebastián es un curso de cuatro módulos que empezamos en enero y además de eso doy los módulos de psicoaromaterapia uno y dos por la escuela de aromaterapia clásica y contemporánea y ahí pues bueno el próximo curso lo tengo en Bilbao los días 19 y 20 de diciembre y luego en principio hay más cursos concertados en Madrid y en Galicia para el año que viene yo me encargo de sobre todo esos dos módulos y luego a nivel ya personal aparte de diseñar cursos pues doy formación personalizada diseñada especialmente para pues tanto para el colegio de enfermería he diseñado varios cursos que he impartido y bueno pues un poco estoy digamos abierta a expandir la aromaterapia de la forma que se me presente y mejor y mejor pueda arreglarme yo y la persona que me lo demanda o personas pues hoy sí que la has diseminado por todos los lugares del planeta Miriam de una forma absolutamente impecable es de agradecer y así te lo agradece muchísimas personas que en este momento podemos leer una conferencia impecable maravillosa Miriam desde aquí puedo escuchar todos los aplausos que te están haciendo desde muchos lugares del planeta ya has visto que ha sido un ir rápidamente pregunta tras pregunta y desde aquí desde Mindalia televisión Mindalia en directo te invitamos a que puedas compartir más tu conocimiento porque es el que llega a muchísima gente y hace falta nosotros antes de darle de nuevo el paso a Miriam para que se despida recordaros que mañana a las 9 de la noche hora española y para todo el mundo volveremos a tener una conferencia en Mindalia en directo de lunes a viernes ya sabéis estamos con vosotros haciendo este esfuerzo que para nosotros es un placer y un gusto porque intentamos llevar toda la información allá donde hace falta también en Mindalia televisión podéis ver más de 3.000 vídeos de forma gratuitos de forma gratuita para que podáis saber más sobre el conocimiento humano sobre el desarrollo personal sobre la salud integrativa en definitiva todo lo que os sirva en cada momento de vuestra evolución todo esto forma parte de Mindalia.com que es la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento positivo son miles de personas que en todo el mundo pues se ayudan a través de sus pensamientos y a los que les agradecemos tanto a los que piden ayuda como a las que la brindan más de 2.500 testimonios de personas que han recibido esa ayuda a través del pensamiento son los que testifican que el pensamiento es poderoso es eficaz llega a cualquier parte del mundo y es gratuito y todo el equipo de Mindalia.com Mindalia Televisión y Mindalia en directo te va a dar las buenas noches buenas tardes allá donde te encuentres también recordarte que puedes colaborar con Mindalia de cualquiera de las maneras para poder hacerlo pues entra en Mindalia en cualquiera de sus apartados o manda un correo a contacto arroba Mindalia.com desde una aportación económica hasta una aportación personal son siempre bienvenidas para que podamos avanzar en esta misión que es dar información información útil información que se pueda utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar últimos minutos para nuestra invitada de hoy Miriam que se va a despedir de todos nosotros Miriam adelante bueno pues se me ha hecho corto la verdad estoy muy agradecida por todas las personas que se han interesado por el tema como os he dicho esta es mi objetivo mi objetivo es expandir la aromaterapia por el mundo de la mejor manera posible y doy muchísimas gracias a Mindalia por haberme ayudado a hacer posible que esta información haya llegado a todos estos rincones lo cual me emociona muchísimo también recordaros que para por si queréis más información ya en el vídeo de la conferencia aparecen mis páginas web en las cuales están los correos electrónicos y para cualquier información y que veáis mejor recursos en parto etcétera pues toda la información la tenéis en estas páginas web de nuevo pues dar las gracias me siento muy agradecida muy feliz y creo que bueno pues que que es un verdadero regalo lo que hoy he podido compartir con vosotros muchas gracias gracias por compartirlo con nosotros y gracias a todos los que han estado en esta sala mundial planetaria sala virtual pero hecha un corazón entre todos por asistir a esta interesantísima conferencia que ha impartido hoy Miriam sobre aromaterapia nos volvemos a encontrar en Mindalia en directo aquí mañana Dios mediante gracias a todos gracias a todos Gracias.